La la la, la la, la la la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 Me gustó el versón cada mañana Igual no estoy solo En el camino hacia la banda No puedo detener mi corazón Porque es que me he encontrado mi único motivo Por el que vivo en el mundo hoy Quiero que llegue mi vida en el que esté eternamente Entre tus brazos Vente cara a cara y oír tu voz No puedo detener mi corazón ¿Qué sabes? ¿Qué sabes que ahora te iba a estar en tu río? ¿Qué sabes que ahora te iba a estar en tu río? Por el que vivo en el mundo Yo quiero ser como David Recuerdo a mi hijo Y yo me deje que todo el día sigo en tu río Quiero vivir como vivir en el que esté eterno Y yo me deje que todo el día sigo en tu río Que me he vivido un sexo y otras mujeres no volví a hacer. Pero fue el fin de eso, yo espero que yo no aceptaba. Y al adentro mío, se pida más de la salvación. Y yo quiero ser, como de aquí, después yo me digo. Y yo me deje, como de día, y yo me deje. Y quiero vivir, como de aquí, atrás del cielo. Y hasta creer en tú, que de mañana, yo quiero amarte más. Y cuando te vi, en las promedas, en este mundo. Y yo caminé por un perraje que va a dar un gol. Hoy, en este mundo, se acabará en un segundo. Hoy, en este mundo, estoy alegre y siente, oye. Yo quiero vivir, yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. Y yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. Yo quiero amarte más Yo quiero estar contigo, yo quiero amarte